¿Cuáles son los niños que asisten a pre-básica? Los niños que están en básica, nosotros estamos atendiendo a segundo, tercero, quinto, séptimo y octavo. Entonces quedan la excepción de niños de primero básico, de cuarto y de sexto. La atención del programa Junaed es una atención completa. ¿Qué quiere decir? Estamos dando altas integrales. Todo lo que el niño tenga que hacerse, aquí lo realizamos, en cuanto al servicio dental. Y además tenemos una educadora que ofrece un servicio de enseñanza en cuanto a las técnicas de cepillado y en cuanto a los cuidados básicos que tiene que comprender un niño a su edad para que después, cuando esté grande, él pueda tener el hábito incorporado acerca de cómo cuidar sus dientes, qué alimentos comer y cómo evitar ciertos accidentes que podrían perjudicar su dentadura. Gracias. 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 Gracias.